Fueron entregados lentes para vista cansada a 2.000 artesanos michoacanos, mediante evento efectuado en la Casa de la Cultura de esta ciudad. Es con el fin de que estos estén en mejores condiciones visuales para elaborar las obras de arte popular. El acto de entrega fue encabezado por el presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, acompañado del director de la Casa de las Artesanías de Michoacán, Rafael Paz Vega, y el diputado federal por el distrito de Jiquilpan, Salvador Romero Valencia, quien patrocinó los lentes a los artesanos que lo necesitaron. En su mensaje, el alcalde de Uruapan destacó que más sectores y personas como el diputado federal, Salvador Romero, se animen a apoyar a los artesanos michoacanos, quienes con su trabajo se encargan de preservar una de las expresiones más representativas de la cultura indígena, como lo es la artesanía.